¡Adiós pueblo de Ayacucho! Perlas Chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, Perlas Chayay. ¡Adiós pueblo de Ayacucho! Perlas Chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, Perlas Chayay. Ciertas malas voluntades, Perlas Chayay, hacen que yo me retire, Perlas Chayay. Ciertas malas voluntades, Perlas Chayay, hacen que yo me retire, Perlas Chayay. Ciertas malas voluntades, 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 Perlas Chayay. Campanitas de huamanga Perlas chayay Tóquenme la retirada Perlas chayay Campanitas de huamanga Perlas chayay Tóquenme la retirada Perlas chayay Una para retirarme Perlas chayay Otra para despedirme Perlas chayay Una para retirarme Perlas chayay Otra para retirarme Perlas chayay Gracias Fuertes aplausos Para Erika Romani Campos Del cuarto E Dice que está Perlas chayayay Perlas chayay